¡Me gustan los trenes! ¡Chan, chan, chan! ¡Hola, gentecillas! Hoy aquí, su Sin Master, con un nuevo vídeo. Creo que se estará viendo bien la cámara. No estoy seguro. Sí, pero... ¿Se estará viendo bien? Supongo que sí. Si no se está viendo bien la cámara, bueno, pues lo siento mucho. Dame un segundito. Pongo en pausa y ahora volvemos. Ya estamos de vuelta. Play. Esto va a ser el G-Bap, que lo subí hace tiempo, ¿vale? Va a ser un poquito diferente. Cada vez que alguien ponga lo... O diga, ¡Jopo de puta! Ya me entendéis, ¿vale? Sabéis que uno se cabre con el juego. Sí. Le toca al otro. A lo... Ah, vale. O a mí. Sí, lo haces tú. ¡Giva! ¡Empieza! Chavales. Dios, me va ligeramente petado. ¿O me lo toca a mí? Voy a... Vale, ya estoy de vuelta. Es que se tenía que hacer la Steam, que se está actualizando el... Uy. Se está actualizando el Payday 2 y claro. Tengo que subir Payday 2 algún día. Sí. Algún día. Algún día. Es que jugarlo así solo, sin amigos, es muy... Es muy aburrido. No. Me voy a petar, no sé por qué. Bueno, por la grabación, supongo. ¿Por qué mi ordenador últimamente me ha tan petado? ¿Por qué está petado de juego? Seguramente. ¡Ah, no! ¡Me caí, wey! Con todo mi cariño a los latinoamericanos, ¿eh? Porque me gusta decir wey, ¿no? Sí. Me gusta demasiado. ¡Cállate, wey! Es un no parar, un pique tremendo. Maldito boludo. No sé, tengo amigos latinoamericanos y se me pegan muchas veces. A veces se me pega hasta el acento, tío. Y me pregunta alguno de mi clase qué coño hago haciendo... Hago hablando de él. Se está cabreando... ¡No me estoy cabreando! Es que... Es que... Es que no me estoy cabreando. Sí. Y lo sabes. Me... Me... Y lo sabes. No. No. Salta puta. Yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo. Puedes y sos. No, no puedo. ¿Por qué no puedo? ¡Me cago en! O sea... Uy... Pero no le he dicho cabreado. Digo me cago en, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me me ha petado. Anda, le doy un poco culo. Ojo. ¡Oh, Dios mío! ¡Peta de... ¡Virro este! sí, lo conozco, pero no se me hace nada la verdad oh, dice, oh, mira lugares para morir, que desafortunado que puto eres no me voy a pasar ni el nivel pero si ya me he pasado ya el nivel 7 tú no tienes que pasarlo ok, ok tú sigas desde el nivel que lo dejo yo si lo dejo en algún momento yo no solo por medio de opuestas cosas es un juego en el que dicen que me toque puta no, me voy a poner nervioso algún youtuber seguramente exageraría aquí alo, dios, me he cabreado mucho le toca a mi compañero exagera mucho, la verdad que es que me voy a caer en tus pinchos, ¿verdad? o no hijo de la gran postre 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 en vez de postre fruta digo, postre no, postre 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 putas la puta que te trae postre ¿y quién te trae postres? no sé, ¿un camarero? no, a mí no yo me los hago pero cuando estás en tu casa y a ti que interés cuando estoy en un restaurante camarero sí, pero no decías que no te gustan los frutti putas no, no he dicho los ahora mismo no he dicho no me gustan tú no eres capaz de hacer eso no, y lo sé no es capaz y lo sabe ah, que conste aún me debes galletas ¿ves? dice que te da galletas echas a manos y le das al botón yo le doy al botón una vez y aún me debes esas galletas likes y me debes las galletas la verdad es que como me voy a petado lo veo un poco a lo Matrix a ver si eso me ayuda no es nada ¿qué? nada, nada no he dicho ¡jo! el macho eso es así una estúpida que me ha cagado tío ¿qué me está pasando hoy? a ver a what es a esa tío el que vaya petado es cosa de la página ¿verdad? es cosa de la página volvemos enseguida ya estamos de vuelta como veis tengo que pulsar ahí vale aquí va mucho más fluido minijuegos.com la aconsejo mucho vale vamos a ir con punto de buena yeah mother fuck hay un pro player pro player que era para de morir en el mismo sitio bueno pues me cago en buena vamos a cambiar las reglas no vale ni decirme cago en ni aunque no estés enfadado va sobre todo por mí porque no paro yo lo puedo decir pero no ninguno de los pueblos si no sería injusto no no sé por qué intenta pasar por ahí si vas a enterar el ramón lo sé buena estoy tranquilo estoy tranquilo estoy tranquilo estoy tranquilo solo llevo 21 muertes nada ya está ya me lo puedo buena buena esa me ha gustado a mí buena oh dios que se peta un poquito vale ahora sí oh dios es verdad se me olvidaba esto en serio buena 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 perfecto 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 así hay la masacre si no pongo imágenes de Gaby Trifields bueno oh dios que dices loco oh dios me dices loco que dices loco que dices en serio no puede ser si lo sabes ojo oh dios bendito tú puedes de la alma dame galletas dame galletas no en serio en serio acaba de pasar lo que acaba de pasar en serio vuelta a pasar lo que acaba de pasar encima Esa es una broma He entrado Tío No voy a enfadarme Ni voy a decir cosas que no digo porque no quiero que este juegue Voy a pasármelo yo solo Voy a pasármelo yo solo Estoy tranquilo Estoy tranquilo No estoy nervioso ni nada No, no, me estoy poniendo nervioso No No quiero matarlo ni nada ¿A qué no, querido Juego? Si nos llevamos bien, ¿a qué sí? ¿A qué sí? ¿A qué sí? ¿A qué sí? Sí Bastante bien ¡Ja! Game ¿What? Una larga historia Sí, en realidad estamos saliendo del robotillo Pero no me gusta decir No, tío Robot, cariño, mí Me cago en Me cago en ¡Otra vez, tío! Vale, ahora no puede darme Casi Papi En serio Para ajustar Esa Oti Suena como cuando activas un truco en el GTA Cuando salta Más o menos No, ahora que lo escucho mejor no No, no, no se pasa nada No, pero sí Solo estás Querido amigo Solo quería informarte de que esto ya es pasarse Pero también quería informarte de que no estoy nervioso Ni me voy a rendir Ni nada No puedo ser mi estrategia ahí Porque estoy queriendo tener que ir por ahí Si me deja matar porque Ahí no me deja matar Dios, a lo mejor me vendría bien aquí que fuera ralentizado Porque de esa manera Podría esquivar a los Matrix No voy a decir nada Estoy muy tranquilo No, tío Ya lo había hecho Bien, lo conseguí Uy Uy No Uy No Uy No Me cago en No 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 Si lo sabes No, tío Eso sí que no podía ser No, tío Eso sí que no No, no, no A ver, a ver Es el principio Te daremos una oportunidad más Joder, de verdad Ese sentimiento que te caes como por dentro Que quieres decirlo Que quieres dar una hostia Lo sabes Sí Cabrera, te puedes decirlo Yo también le galletas Si lo dices Al igual que un robot Quiero galletas Quiero mis galletas No, no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Que se controla esta mierda No ha dicho No ha dicho la palabra clave Pero la palabra clave no Te has cabreado O sea, ha notado mucho Has dicho ¿Cómo se controla esta mierda? Eso es bueno Te daremos y Si lo daremos como bueno Pero eso también vale Es la verdad Venga, tío Muérete ya O sea, cabreate ya Que quiero ser jugando Soy el único pro de este juego Pero tú no eres pro, tío Tú no eres pro Tú no eres pro Oh, Dios Lo que está haciendo No sé lo que ni él No Eso sí que no Mira Habla Que nos aburrimos Y no hablas A ver Dialgo, Alexinus My friend My friend Dialgo, man Dialgo, man Voy a traer una canción Que a ver si me calo ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Habla mucho menos que yo Hay mucho ketchup Sí, ketchup Alguien le ha venido De arregla Es un mirar seca Pero lo siento Esto más Dilo ¿Lo sabes? Me Qué Lo peor es que yo sé Que he hecho lo mismo Pero me da igual Yo tengo más paciencia Que tú Oh, Dios mío Uy 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 Vas a fallar Y te lo sabes No te lo esperabas Eh, puta Yo digo a ti No al juego Así que sigo Juego Dilo Dilo No lo diré nunca Me Eh, eh Yo me Me caigo Al vacío Y me pincho con los pinchos Pero no he dicho Nada más No, tío Deja de mover el ratón Que se me peta Alex Inus Alex Inus Mira, mira Mira Alex Inus Vale Alex Como Alex En japonés es Alex Y Inus en japonés Es perros Pues Sí Inus en japonés es perros Bueno Sí Inu No Inus Inus no existe Pero Inus Inu es perro Así que eres Alex el perro ¿Y dónde sacaste Sin máster? Eso Nunca se sabrá Sí Realmente De una novela Que tengo Que mi personaje Se llama Sin máster Y ya está Puntería Pues ¿Sacaste aquí Sin máster? Comenta Yo no me copio De un Pero tú no eres chino Tío Es verdad No puedo No lo diré Nunca lo diré Nunca volverás a jugar Alex Sinus Seguro que se ha oído Pero vale Sí, tranquilo Te quedan dos intentos ¿Por qué dos intentos? Uno Pero pasare y lo sabes No Ha me quedado un intento más No, me ha quedado otro O sea, no vale ya No, eso tampoco vale Este es el último No, este no era Este es el bueno No, este no es el bueno Ya, 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 ya El bueno es este Pues ch, quieto Puedo hacerlo Puedo hacerlo Dame una oportunidad más Para No No Espérate Todavía puedo hacerlo Suelta mi ratón O te pegaré Si no sueltas el ratón Te pego Te pego, eh Tres Alex, no me tientes Que te pego No Espérate Lo voy a conseguir Esta es la buena Esta es la buena No, no Esta es la buena Esta es la buena Lo presiento Se ha caído La primera La que se... No, espérate Esta es la buena No se ha caído ninguna Solo la del principio Vale Ahora sí que no se ha caído ninguna Esta es la buena Esta es la buena Espera Esta, esta Se tiene que caer dos ¿Ves? Se ha caído dos Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena